Bueno, el título lo dice todo mi querida amiga de Canadá que nos ha estado mandando estas notas a los amigos de Los Ángeles. Aquí tenemos a Eliezer, aquí se encuentra en estos momentos en Valencia, en España. Y bueno, el pobrecito de Simán queriendo llegar a ser presidente de El Salvador. Mire, y estos parásitos, ¿hasta cuándo van a parar de seguir desangrando a este país? Corruptos que nunca han pagado impuestos, que siempre han evadido todo lo que han podido, que han transformado, han destruido al país y lo han convertido en una tienda. Vaya y usted hable con los empleados de esta familia saqueadora y verá usted el salario que les pagan. Porque una de las grandes maravillas que tienen los Simán es de que generan empleo. Imagínese ustedes generan empleo. ¿Desde cuándo están generando empleo que más de 500 salvadoreños tienen que salirse del país? Mientras estos parásitos siguen alimentándose del dolor ajeno y ahora quiere llegar a ser presidente de El Salvador. Ya les dijimos anteriormente, ya les dijimos anteriormente el acuerdo de la embajada. Ya les ordenó a estos cinco serviles que anden a lo largo y ancho del país engañando al pueblo. Presentando su visión que ellos tienen y qué visión va a tener los Simán. ¿Se acuerda usted de los ochentas? ¿Se acuerda usted de los que financiaban a los escuadrones de la muerte? ¿Se acuerda usted de aquellos oligarcas? Que utilizaron millones para financiar los asesinatos de los miles de los salvadoreños. Mire, nos dice nuestro amigo que el pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho. Póngale atención a todos los nombres. Póngale atención de dónde viene este veneno, este tóxico, esta sustancia envenenadora. El origen de la familia Simán en El Salvador. Ya lleva más de un siglo. Aparece ahí un José Jorge Simán. Mire bien ese apellido. Jacir. Jacir. Mire bien esos apellidos. Dueños del país. El Banco Salvadoreño. Ahí están metidos. Ahí están metidos. Póngale atención a Freddy Frech. A José Simán Dada. Esto es todo un clan. Esto es todo un clan. Esto es todo una mafia. Esto es todo un... Un grupo de parásitos que... Que no... No ven el día. Que van a terminar de desangrar al país. Si imagínese usted que hace casi 20 años el capital de ellos sobrepasaba los 8 mil millones. Imagínese ahora. Y son outsiders. Así se están vendiendo. Así le están vendiendo al pueblo. Miren yo no vengo de ahí. Yo no soy parte de esa corrupción. Yo no soy parte de ese partido que esté envuelto con el narcotráfico. Que esté envuelto con violaciones a la niñez. No. Soy outsider. Vea usted las 5 familias propietarias del partido Arena. Ahí va a haber ese apellido. Y entonces ¿cómo que va a ser outsider? Amigos y amigas desde América para América transmite Radio Revolución. Y aquí estamos recibiendo todos sus comentarios e informaciones. Banco salvadoreño propiedad de los CIMAN. Parte. Internacional de los Seguros propiedad de los CIMAN. Parte. Bueno, están juntos. Es que Internacional de Seguros S.A. Es como que diga Banco salvadoreño. Freddy Frech. José Cimandad. Todos. Todos ellos. Cisa. Vida. Seguros. Aseguradora. El CIMAN. El CIMAN de Bajaya. Oiga esos apellidos. Mire, conozca bien a quien está devorando al pueblo. Conozca bien a los devoradores que hoy quieren llegar a la casa presidencial. Aunque siempre han sido los dueños ellos. Pero hoy quieren estar sentados en la silla. Valga la redundancia. Sentados en la silla. Pero esta es la presidencial. Pero ya le dijo la embajada que no conviene que ellos lleguen. Cisa. Salvadoreña de Valores. Sociedad Anónima de Capital Variable. Son los que corren los. Casas de Corredores. Que es parte del banco. Salvadoreño. Por ahí hay un señor que se llama. Jean Paul Bolenx. Mire la alianza que están formando estos parásitos extranjeros. Extranjeros con extranjeros. Para terminar de exprimir al pueblo salvadoreño. Son dueños de las AFP. Ah. Vea usted entonces. Porque ahora obligaron. Y pusieron de rodillas al gobierno. Para que no. Cambiar a las pensiones. Porque estos parásitos. Están valiendo de todos esos millones de dólares. Que le cuestan al pueblo salvadoreño. A todos esos que se van a pensionar. Y van a recibir esa migaja. Mire que obligaron al gobierno salvadoreño. Hace unas semanas. A que incrementara más la cuota de los pensionados. Quiere decir que le van a quitar más ahora al trabajador. Mensualmente. Usted sabe lo que eso significa en millones. Que mensualmente le van a entrar a estas AFP. Este es el señor presidente. Este va para presidente. Este es el que dice que es outsider. Dueño de las AFPs. Mire. La red familiar empresarial CIMAN. Tiene participación en AFP. A través de la corporación excelencia. Y que reciben. Pero como es que no. Que no tienen conciencia estos parásitos. Bueno un parásito no tiene conciencia. De estarle robando. A ese dinero que le cuesta. Sudor y sangre a los salvadoreños. Y ellos simple y sencillamente. Vienen y lo depositan en sus cuentas bancarias. Sin trabajar. Un premio nobel de la economía. Acaba de decir que en el salvador. No son necesarias las AFP. Porque para administrar las pensiones. No se necesita. De. Ningún esfuerzo de trabajo. Existe la tecnología. Necesaria. Que no cuesta. Los millones que le cuesta. A los trabajadores salvadoreños. Para manejar sus propios. Fondos. Un premio nobel de la economía. Revisa eso. Un premio nobel de la economía estadounidense. Acaba de dar esas declaraciones. Los imán molinos del salvador. Ya oyó usted. Esta empresa. Como está llena de actividades corruptas. Desde el principio hasta el fin. Salvador Simán. Hermano de Félix Simán. Simán dada. Molsa es como el cartel. Uno de los carteles más importantes. En donde están todos estos capos. Que tienen al pueblo salvadoreño de rodillas. Y que están expulsando a más de 500 salvadoreños diarios. A Estados Unidos. Para que les manden de 300 a 500 dólares en remesas. Al mes. Oiga. Aquí no termina. Si sigue. Inversiones 5. Proyectos inmobiliarios. Contraventas de inmuebles y arrendamientos. Contraventas de inmuebles y arrendamientos. José Simán Yacir. Cartotécnica Centroamericana. Fernando Simán Dada. Luis Simán Dada. Y todos estos tienen monopolio en sus productos. Recuerde que para eso tienen a los serviles diputados en la asamblea. Que reciben órdenes. Estos son los verdaderos dueños y amos. De esos diputados que hoy nos levantan la mano en ese congreso nacional. Industrias YACS. S.A.D.C. B. Manufactura textiles. Rolando Jorge Simán. Pagando salarios de esclavitud. A sus empleados. Violando toditas las leyes. De los códigos de trabajo. El cual no es aplicable a estas empresas de estos. Parásitos. No es aplicable. Si no pregúntenle a la ministra de trabajo del país. Que cuando ha entrado a una. Empresa de estas a inspeccionar como debería de ser. Un gobierno servil a estas clases también. Lo tienen hincado en contra de la pared. Tiendas S.A.D.C. Tiendas S.A.D.C.B. Son las que monopolizan el producto S.A.D.C. Corp. Confecciones La Laguna. De aquí sale directamente ese producto al mercado gringo. Sin ningún impuesto. Y sin ningunas inspecciones del gobierno salvadoreño. Imagínense ustedes. Imagínense que paraíso el de estos. Putrefactos. Seres. Que siguen destruyendo al país. Y que ahora quieren sentarse en la presidencia. Y denominan. Y se denominan. Auxilers. Bodegas Generales de Depósitos. Bodegas es una compañía que ofrece el servicio de almacenamiento. José Simán. Almacenes Simán. Ya llevan más de 100 años. La mayor cadena de departamentos del país. Y están afuera también del país. Constructora Simán. Roberto Simán. Rafael Simán. Félix Simán. Constru Market. Tienen máquinas de construcción. Muebles para oficina. Gabrielito Simán. Y como todos los capos de los carteles. Están unidos. Los núcleos que componen la red. Simán. Mantienen lazos familiares con otros parásitos. De origen extranjero. Todos estos parásitos. Se han venido al país. A saquearlo. Vea los nombres de los Baha'i. También. Vea a Elían Jorge Baha'i. Elían Simán. Abraham Simán. Cercanos al otro parásito. Que desangró al país. Desde 1989. Hasta que terminó su presidencia. Y se la entregó. Al nieto. de uno de los generales más asesinos y genocidas que participó con el general Martínez. En aquella masacre. En aquella masacre. De más de 30 mil indígenas. En 1932. Calderón Sol. ¿Será que el pueblo. ¿Será que el pueblo. Responderá al llamado de los parásitos? Los parásitos. Esperamos que responda. Pero para ir. Y poner en las. En el centro de votación. En los papeles de votación. En las caras de ellos. Poner parásitos. Fuera del Salvador. Y es mejor así. Porque de acuerdo a las leyes. Electorales del país. Este. Estos son. Estos contarían. Y son votos nulos. Y si hay más votos nulos. Que verdaderos. La elección. No vale. ¿Y cómo va a haber una. Elección en donde solamente. Individuos tóxicos. Solamente veneno. Está ahí. Bueno. Jaime. Arturo. Mirnita. Ana. Artita. De varias partes. De Estados Unidos. El tiempo. Mire. No le podemos dar. Lectura a sus comentarios. Pero en general. Hablábamos. ¿No? De lo que ustedes. Nos han estado. Mandando. En estos. Precisos. Momentos.